Señora, buenas tardes. ¿Usted es la señora Bertina? Sí. Ay, ¿usted no conoce a alguien que haga guitarras? Por acá no. ¿Qué está hablando? ¿No? ¿Que haga guitarras? Sí, que haga guitarras. Tiene derecho a este río, a donde se van a correr con la dueña. Allá, allá a lo mejor me encontré los autos que te buscan. Vamos, compadrino y alegría, esa noche. Juan González, ¿y fue usted que está buscando? Ah, hay mucha la coincidencia. Pero no te preocupes, si lo vamos a conseguirlo igual, si tenía el tiempo adecuado, ¿no es cierto? Sí, no, sí, nada más. Ah, ya, que lo hacen negocios. Sí, pero con lo que me dice usted, no sé. Tiene que pensarlo muy bien. ¿Va a seguir con tu consejo? Sí, entiéndole bien lo que va a hacer. Porque si no, ¿qué es? Le dio un infarto, loco. Un infarto hacia el puro peor. Sí. Ese día partido de Chile con Uruguay, parece, Paraguay. Ya, no, no sé yo. Me dijo, pucha, que le decía, y me dijo. Tu papá creo que hoy en Quinta Normal hoy, déjate de leciar. Oye, así que Quinta Normal, ¿qué? Pero, prendió al toque, po, po. Así es, po, viste. Irresponsable, po, po. Por eso, como que yo no le creía que hacía sus cosas. La guitarra, la famosa guitarra. Así, mira, así. Llevo como 30 años piteando. ¡Está grabado! ¡Está grabado! Amén.